Hola, hola mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Mis amores, vengo a dejarles hoy una cordial invitación aquí en el canal de Conversando con Magris el día miércoles a las 4 de la tarde, horario de México. Se va a premiar a la historia más emotiva del Día de las Fuerzas. Va a donar nuestra patrocinadora Berito Moraló, ya saben, parte del equipo del grupo Bonanza. Quiere premiar la historia más bonita, más emotiva del Día de las Madres. Todos están cordialmente invitados. A quien guste acompañarnos a Cuéntame tu Historia. Ok, mis amores, el premio será 50 dólares. 50 dolaritos para que le compren a su mamá unas florecitas. Y si tú eres la ganadora a la que cuentes la historia, pues te puedes ir también a festejar el Día de las Madres, ¿verdad? Qué bonito regalo que Berito Moraló nos quiere hacer en esta ocasión. ¿Cómo ven, mis amores? ¿Quién se anima a subir al estrellar el miércoles a las 4 de la tarde aquí en el canal de Conversando? Cuéntame tu Historia. La más emotiva, la más de una guerrera. Ya saben, sabemos todo tipo de madres. Ya saben, cuenten su historia. Nos esperamos. Me olviden sonreír, mis amores.